¿Cuántas veces has querido? ¿Cuántas veces me has fingido? ¿Cuántas veces has querido? ¿Cuántas veces me has mentido? Que no puedo vivir, vivir así Pero siempre juegas tú conmigo Y siempre buscas mil motivos para darte más De lo que puedo dar Te robaste mis latidos Pobre corazón Me has mentido, no me has querido Y quieres dinero No vengas más Con tu falso amor Interesada Y tú creías que ibas a seguir Y tengo roto el corazón Y solo miras lo exterior Interesada Y todo esto queda aquí Solo me queda huir Y olvidarme de ti Interesada ¿Cuántas veces te has metido? ¿Cuántas veces me has fingido? Que no puedo vivir, vivir así Pero siempre juegas tú conmigo Siempre buscas mil motivos para darte más De lo que puedo dar Te robaste mis latidos Pobre corazón Me has mentido Me has mentido, no me has querido Y quieres dinero No vengas más Con tu falso amor Interesada Y tú creías que ibas a seguir Y tengo roto el corazón Y solo miras lo exterior Interesada Y todo esto queda aquí Solo me queda huir Y olvidarme de ti Interesada 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 Y tú creías que ibas a seguir Y te he borrado el corazón Y solo miras lo exterior Interesada Interesada Y todo esto queda aquí Solo me queda huir Y olvidarme de ti Interesada Y todo esto queda aquí Gracias.